Y te ves. Hola, bienvenidos a Misión Posible, aquí estamos iniciando en este día precioso en la ciudad de Medellín, en esta conexión que hacemos con todos nuestros emprendedores, nuestra razón de ser en Misión Posible es impulsar el negocio local, así que los invitamos a todos a que nos acompañen a partir de este momento y hasta las once y media, veíamos unas medidas claves que nos deja el gobernador, tenemos que seguir cuidándonos, esa es la invitación, mañana a partir de las ocho de la noche vamos a estar muy juiciosos todos en casa, todo queda permanente hasta el lunes, así que a cuidarnos, esa es la invitación y nosotros desde aquí acompañarlos, como siempre, con estos espacios que hacemos posibles gracias a estas personas, por ejemplo, particularmente hoy en Misión Posible vamos a conocer tres historias fascinantes, vienen una pareja de venezolanos que están hace cuatro años en Colombia, con un tema de manualidades que me encanta, así que ahorita lo vamos a conocer, también tenemos una pareja ya de colombianos que están trabajando con salsas, y pues vamos a iniciar con Berta Cecilia Preciado, nuestra primera invitada, ella es ama de casa, me desplazo por aquí para hablar con ella, una mujer que se ha dedicado toda la vida a las manualidades, y pues ella me decía, popularmente me conocen como Ceci, yo voy a tomarme el atrevimiento entonces de llamarte así, listo, a nuestra querida amiga Ceci que hoy nos acompaña con este emprendimiento, a quien le damos la bienvenida, ¿cómo estás? Muchas gracias, muy bien. Ok, Ceci tiene tres hijos maravillosos, ella me decía que sus hijos hacen parte de este emprendimiento, y pues un saludo para ellos, son Sofía, Cristian y Andrés, que en este momento están muy conectados a Misión Posible. Bueno Ceci, cuéntanos un poquito, ¿cómo nace Ceci.set? Es así como se llama el emprendimiento. Sí, este emprendimiento nace más que todo por mis hijos, porque ellos fueron los que me impulsaron a que publicara mis cosas hace tres años, y porque yo todo lo hacía y lo guardaba, pues así. Entonces ellos fueron los que me impulsaron a que publicara mis cosas en las redes. ¡Qué bien! Y son los que manejan mis redes sociales. ¡Qué bueno! Así haces un equipo con ellos. Somos un equipo. Podríamos decir entonces, y lo acabas tú también de describir, que tú hacías esto por hobby, porque te parecía que ahí te distraías, pasabas el tiempo, y conectadas con algo que te gusta mucho, y que está muy presente en lo que haces, que son las muñecas. Sí. ¿Por qué viene esa fascinación por las muñecas, Ceci? Me encantan todo el tipo de muñecas, y me da mucha satisfacción cuando la hago, y veo que es algo muy hermoso, porque todas las hago con todo el amor del mundo, entonces es una satisfacción muy grande para mí. Perfecto, es un trabajo manual, ella está muy dedicada, como les digo, a las muñecas, pero también hace scrapbooks, creo que lo he dicho bien, también pinta, o sea, te viene una mena artística. Sí, sí, me encanta todo lo que sea manualidades. Perfecto, hablemos entonces de lo que tenemos aquí en la mesa, ¿me ibas a explicar algo con respecto a eso? No, esta maleta, por ejemplo, es madera, y es todo el oso pintado pelo a pelo, pintado pues obvio, por mí. Y pintar pelo a pelo, para de pronto las personas que no conocemos mucho la técnica, ¿qué es? Explícanos un poquito. Es coger el pincel y hacerle al oso pelo por pelo, o ponciarlo que quede como realmente la felpa de un oso. Perfecto, bueno Ceci, vamos a hablar de estos adornos que tú haces con muñecas, por ejemplo, yo ahorita te decía, esto puede ser para poner las agujas, y me dijiste, no, esto es un metro, que de hecho sale aquí. Sí, es el metro y salió de un botoncito ahí atrás, acá, para que entre. Muy bien. Entonces hice el juego con el portatijeras, y para guardar las agujas. Todo es un jueguito, esto es una especie de teterita, y ahí guardo las agujas para que se vea, es un regalo muy bonito y que pues para mí son cosas que llevan todo el amor del mundo, entonces tiene mucho significado. Perfecto. Esta es una bolsita organizadora, la cual tiene varios compartimientos, donde podemos, pues, o sea, vamos a ir a una clase, y guardamos todo en una bolsa bonita también decorada por muñecas. Vamos a mostrarla por aquí, para que nuestros televidentes lo vean. Puede ser como cuando nos vamos para el costurero, esperemos que pronto volvamos a salir, a compartir con las amigas, y mira, esta sería una opción muy buena para hacerlo. Sí. Eso lo hice con este monederito también, que me parece súper curioso, porque es muy práctico, se echan las monedas por acá, lo cierra uno, entonces es muy práctico para cargar las monedas y hace juego con el organizador. Claro, y también sería pues un detalle. Claro. Un buen recuerdo para alguien a quien queramos sorprender. Claro que sí. Perfecto, seguimos. ¿Qué más tenemos aquí? Este es un organizador también, como ves, con la muñeca y es para meter los lápices, mira, para meter los lápices y... Ya nos cayeron unos aquí, pero bueno, ahí lo tenemos. Un organizador. Un organizador, muy bien. Esto es lo que se llama Scrap, que es una agenda hecha desde cero, desde cartón. Esto es algo que comparto con un grupo muy especial, que es mi grupo de Scrap. todas son mujeres emprendedoras, a todas les gustan las manualidades y son cosas que compartimos mi grupo y yo. Listo. Entonces, sí quiero que nos detengamos un momento en esa técnica, porque claro, me parece que es un... aquí hay mucho trabajo manual. Toda la agenda la hacen ustedes, junto con el grupo de emprendedoras amigas que me estás contando. Y se consigue este material, luego las hojas, como lo mencionas, ¿todo está hecho por ustedes? Sí, señora. ¿Cada detalle? Cada detalle es hecho desde cero. ¿Y esto es lo que conocemos como Scrap? Como Scrap. Muy bien. Sí, es decoraciones con papel. Esta, por ejemplo, también es Scrap. Es la madera, pero está forrada con papel. No es pintada como, por ejemplo, esta, sino que es decorada con papel. Perfecto. Todos mis muñecos traen un olor característico. Ya lo siento, ya lo percibo, Scrap. Sí, todas mis muñecas traen el olor, como un olor relajante, que me caracteriza a mí y también los promociono así en esta presentación. Perfecto. Scrap, ¿cési? Redes sociales, porque el tiempo aquí va deprisa. Mis redes sociales son ceci.sep, en Instagram y en Facebook. Muy bien. Las personas que escriban a las redes sociales de Ceci, porque le estábamos comentando, que pongan un mensaje, que han visto Misión Posible, ella va a regalar un obsequio, ella va a dar algo a esas personas que escriban ahí. Quizá la primera que ponga, estuve viendo Telemedellín, Misión Posible, será para ella, para eso. Cualquiera de las cosas que tengo acá. Ay, quería mostrar también especialmente esta muñeca, que es una muñeca meditando. Ah, qué bonita. Quiero que le sientas el olor. Es verdad, yo tengo la fortuna de... Ay, pero huele delicioso, Ceci. Sí, sí. Bueno, pues para adelante, buenos emprendimientos. Muchas gracias. Decirles a tus hijos que te sigan apoyando, que yo creo que es muy importante el apoyo. Son mi mayor impulso y mi grupo también. Mi familia ha sido muy importante en este proceso. Siempre bienvenida. Muchas gracias, Sandra. Muy bien, vamos a hacer un corte y ya regresamos para seguir aprendiendo cómo se emprende con nuestros queridos invitados el día de hoy. Estás viendo Misión Posible. Disfrutar de la tarde. Conversar sobre temas divertidos. Y compartir entre amigas. Eso es Loliar. Nos vemos de lunes a jueves a las 4 y 30 de la tarde con Loliando. Por Telemedellín, aquí te ves. Algunos municipios en el Valle de Aburrá están alcanzando el 100% de la ocupación de camas UCI, una problemática que se agudiza por el aumento de los contagios de COVID-19 y que mantiene en alerta roja hospitalaria al departamento. ¿Qué medidas tomarán los alcaldes de estas localidades? ¿Cuál es el llamado que hacen al gobierno nacional? Se los contamos en Más Allá de la Noticia este miércoles 7 de abril a las 8 de la noche por Telemedellín. Aquí te ves. Esta semana en Teme al Rescate FM aprenderemos sobre el arte del bordado. Tendremos excelentes consejos para conciliar el sueño. Haremos unos divertidos separadores de libros y conoceremos cuáles son las mejores plantas para el hogar. Te esperamos este viernes a las 6 y 30 de la tarde por Telemedellín. Hombres que le hacen gala al tejido. Y han participado hombres desde los 9 hasta los 90 años. Militancia cotidiana por las expresiones e identidades de género. Como la gente es como eres un niño, una niña, no entiendo. Y acciones afrofeministas que despiertan conciencias. Digamos que no dejar que las situaciones sean más grandes que yo. Son historias del próximo capítulo de Medellín Diversa. Este sábado a las 3 y 30 de la tarde por Telemedellín. Aquí te ves. Estás viendo Misión Posible. Seguimos en Misión Posible hoy con unas emprendedoras fascinantes. Aquí estábamos hablando de estas deliciosas salsas que hacen mucha referencia a como la receta materna, como que nos invitan a estar en el hogar. Y pues Tania Sea, que es la persona con la que vamos a hablar en este momento, junto con su esposo Brian, decidieron emprender ambos profesionales. Ella es psicóloga, el ingeniero, ingeniero civil. Sistemas. Perdón, de sistemas. Decidieron un día, pues vamos a apostarlo todo y aquí están con piscú, piscú, salsas piscú. Entonces vamos a saludar a Tania y que nos cuente un poquito cómo estás. Hola, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Bueno, cuéntanos un poquito cómo fue todo ese proceso, por qué terminaron emprendiendo con salsas y qué pasó también con la pandemia, porque no sé si coincide exactamente el momento en que llegó la pandemia, creo que fue un poco antes que ustedes empezaron con este negocio. Bueno, inicialmente nosotros nacimos hace aproximadamente dos años, pero en el mercado estamos hace un año. Como dijiste anteriormente, somos profesionales, pero decidimos emprender. Quisimos más que todo en el tema de alimentos, porque sentíamos que es como una necesidad y hace parte de la canasta familiar. entonces decidimos sacar salsas piscú, inclusive la salsa de ajo es como nuestro producto estrella porque ella es el hijito. O sea, yo empecé con esta receta casera, al lado de los ingenieros de alimentos desarrollamos pues las salsas, demoró prácticamente un año mientras estabilizábamos, estandarizábamos el proceso y a partir de esta salieron estos productos, ¿cierto? En el momento estamos manejando cinco sabores, ajo, maracuyá, pimienta negra, jengibre dulce y curry. Pero próximamente, más o menos en 15 días, vamos a traer tres sorpresas porque vamos a incluir cuatro sabores más. Son bajas en grasa, las cuatro nuevas que vienen. Los sabores son cilantro, albahaca, chipotle y ajo. Y ambas son aptas para veganos. No, pues aquí tienen ustedes, mejor dicho, para todos los gustos, los sabores, estamos partiendo incluso de que en este momento la presentación es esta, pero incluso están pensando cambiar al envase de vidrio con la intención también de cuidar el medio ambiente. Sí, señora. ¿Cierto? Esa es la idea. Sí, cuidar el medio ambiente, algo que sea más amigable, como también vamos a entrar en mercados veganos, estar como también saludables. Claro, la idea es que sea saludable porque cuando pensamos en salsas suele ocurrir que entonces las salsas tienen muchos conservantes, aditivos, entonces esto de pronto para el control de peso, pero cada vez las empresas se esmeran más para que sean productos que sean saludables y esa es como la intención. Esa es la intención, estas son mayonesas, son gourmet, pues las mayonesas sí no son tan saludables, pero las nuevas... Pero un poquito, delicioso. Pero las nuevas que vamos a sacar son sin conservantes, son bajas en grasas y son aptas para veganos, no quiere decir que solamente los veganos lo van a consumir, lo puede consumir cualquier persona, inclusive la de chipotle, creo que les va a encantar. Ajá, es que ya el nombre y el sabor, además, aromas, texturas, todas esas salsas cuentan con eso. Hablemos específicamente de cada una, tú las estabas describiendo ahora, tienen de ajo que fue con la que partieron y luego se fue puliendo como la receta, a veces pensamos esto lo hacemos así, pero hay un camino por recorrer, luego viene esa de maracuyá, ¿qué tiene de especial? Todo, inclusive pues la gente que las ha probado han dicho, ve, me sabe como a postre, y realmente si sabe a postre queda súper bien con carnes blancas o con ensaladas, queda muy bien porque las salsas no se comen en mucha cantidad, sino hacemos una ensaladita, le echamos un poquito de salsa y queda delicioso. Muy bien, por aquí tenemos esta de pimienta negra y también veo jengibre dulce, es como un equilibrio ahí entre, de pronto esta, picará un poquito más el jengibre que tiene ese saborcito. Dulcecito y aromático. Vamos a hablar de estas dos entonces, de la de pimienta verde y la de jengibre dulce, empecemos por esta. Bueno, la de pimienta negra es ideal para carnes rojas, también para papitas cocinadas y le echamos como un poquito de salsa, queda muy rico, inclusive los sabores no son invasivos, si pones la de pimienta no, me va a picar mucho, no, es suavecita, la de jengibre viene con miel, entonces tiene un sabor aromático y dulcecito a la vez. Esta es la de jengibre dulce. También se puede comer con ensaladas, con carnes blancas, por ejemplo, puedes hacer un cañón y le echas un poquito de la salsa y queda muy bien. Perfecto, la idea sería entonces consumirlo en el momento de servir o también son propicias para uno cuando estás haciendo el alimento echarlo, ya va a depender un poco del gusto de la persona, ¿cómo lo aconsejan ustedes? Nosotros aconsejamos para acompañar, sin embargo, la de pimienta la utilizan mucho, cogen la carne cruda, la sazonan y luego la ponen en el sartén y ya funciona y queda muy rico, pero nosotros la consumimos es como acompañante. Más bien como acompañante, ya será una cuestión... Y queda súper bien con cualquier alimento, porque como te dije inicialmente, son muy cremositas y muy suavecitas, entonces no son invasivas y no caen pesados. ¿Y cuál es tu preferida, Tania? La de ajo. La de ajo. Sí, esa es la consentida de la casa. Esa es la consentida, el producto estrella, como decimos, en muchos negocios dicen, este es el producto de la casa. Sí, señora. Digamos que con esa naciste y pues vas avanzando. Tania, qué bueno tenerte en este espacio de Misión Posible, quiero que hagas una invitación a las personas que nos ven para que hagan sus domicilios y para que consuman estas salsas tan deliciosas. Bueno, tenemos una promoción, todas las personas que nos están viendo en este momento, tenemos una promoción de paga dos y lleva tres, cualquier referencia que escojan, el domicilio aquí en Medellín vale tres mil pesos, lo pueden pedir y el pago es contra entrega, porque muchas personas son como, ay, va a haber por adelantado, no, aceptamos también pago contra entrega. O también no quieren pagar por internet, les genera cierta desconfianza, bueno, ellos dan esa posibilidad. Entonces, recuerda, tenemos una promoción, paga dos y lleva tres, la unidad vale ocho mil quinientos, entonces, para que lo tengan en cuenta. Perfecto, Tania, gracias por esta emisión posible, siempre bienvenida. ahí les voy a dar las redes sociales, me pueden encontrar como arroba salsas piscú y para los pedidos lo pueden hacer en el 300-221-0946. Muchas gracias por la invitación. A ti, Tania, por estar aquí, vamos entonces ahora con la recomendación del experto, tenemos a María Isabel Merizalde, ella es mentora y nos deja estos recomendados para nuestros emprendedores. Hola, para iniciar un emprendimiento que sea verdaderamente un éxito, lo primero que yo recomiendo es que de verdad sientas pasión por eso que vas a crear, por esa empresa que vas a iniciar. ¿Por qué es tan importante? Pues porque va a ser en lo que tú te vas a desempeñar cada día y cuando uno hace algo desde la pasión, desde algo que te genere felicidad, esa vibración que sientes al hablar del tema, yo creo que es fundamental para ponerle toda la energía que tienes y todo el amor a este nuevo proyecto. Entonces, para mí, esta es como la clave número uno. Muy bien, gracias María Isabel por esa recomendación que nos dejas hoy en Misión Posible y vamos hoy a terminar nuestro espacio con nuestra invitada Maribel. Maribel del Valle, como les decía al inicio, es venezolana quien junto con su esposo Hernando, están aquí hace más o menos unos cuatro años, claro que tienen muchas raíces en Colombia y qué bueno tenerlos aquí, así que la saludamos. Maribel, ¿cómo estás? Muchas gracias, muy bien, gracias. Economista de profesión. Sí, correcto. Muy bien. Sí. ¿Y cómo ha sido ese proceso? Porque claro, trabajaste en Venezuela, ejerciste tu profesión durante mucho tiempo y finalmente, pues por cosas de la vida, terminaste en Medellín, Colombia. Sí, ya desde que llegamos acá, pues bueno, nos ha gustado mucho la ciudad y desde casa me puse a hacer bisutería, en principio accesorios para mí, y con la variedad de insumos tan bellos que se consiguen acá, aproveché y aprendiendo un poco desde la casa y prácticamente con poca asesoría porque esa vez estaba comenzando la pandemia y no podía ir a hacer cursos sino todo de manera virtual. Claro. Todo lo que estamos viendo aquí lo aprendiste tú de manera virtual. Sí. No habías tenido ninguna formación, nada. Nada, solamente porque me gustaba y lo quería hacer para mí. Luego las personas que me veían, los accesorios puestos les gustaba y querían también. entonces allí fue que vimos la oportunidad de negocio que la gente sí quería. Empezamos a abrir las redes sociales, mi hija y mi yerno me ayudan y mi esposo también con las redes sociales, los domicilios, todo lo que haya que hacer a nivel de toda Colombia lo atendemos. Muy bien. Tienes tres hijos, una nieta maravillosa que te acompaña también en esto que tiene nueve añitos y se ha convertido en esa mano derecha. Mi ayudante, sí, señor. Perfecto. ¿Qué materiales utilizas tú para esas manillas, collares y todo lo que estamos viendo? Sí, hay diferentes materiales como lo prefiera la persona. Hay oro golf, hay acero, hay rodeo, hay samad como este que depende del color que lo quiera la persona. Vamos a ir mostrando por aquí, este es muy lindo. Hay cristal también. ¿Eso es por ejemplo que yo tengo acá en la mano? ¿Qué material es? Ese es oro golf. Ese es oro golf. O sea, ¿esto no lo va a cambiar? No, él dura muchísimo, claro, no es oro, es un baño que tiene, pero dependiendo del pH de la piel de cada persona, el cuidado que se le dé, podemos llegar meses y hasta un año con una pieza de estas. Perfecto. Y empezaste haciendo accesorios para mujeres, para hombres, para niños. También. Y después dijiste, las mascotas son protagonistas en los hogares antioqueños. Sí, señor. Y has terminado haciendo también esto que vemos aquí. Sí, collares para mascotas también ha tenido muchísima aceptación. Hace como seis meses comenzamos con estos collares ajustables. Lo hacemos también así a la medida, dependiendo si es un perrito que tiene el cuello muy delgadito, un gatito, lo hacemos a la medida. Y también está en la talla S, M, L, con la correa también, como lo ven acá, completa, el collar y correa. Ha gustado mucho. ¿Tienes mascotas, Sue? Sí, tengo dos perritas. Porque también te han inspirado. Sí, cómo no, entonces la consentimos a ella. Hacemos igual la manilla a la correa del perrito para que combine cuando la salgas a pasear todo, correa, collar y pulsera también de la persona, el color que quiera, a la medida que quiera, complacemos todos los gustos. Perfecto. Y puede ser entonces que una persona que nos ve y quiere algo de lo que estamos viendo aquí simplemente va a las redes sociales, hace su pedido y ustedes lo entregan a domicilio. ¿Cómo funciona? Sí, correcto. Sí, por las redes sociales, el WhatsApp, 319-584-9333, 359 y las redes sociales arroba macubilluterí, Instagram y en Facebook arroba macubilluterí. Perfecto. Vamos a seguir mostrando estos accesorios que tenemos aquí, esta pulsera, por ejemplo, ¿en qué material está hecha? Esa es con cadena de aluminio, que se está utilizando mucho ahorita ese material de cadenas de aluminio con cristales. Esa es con cadena de goldfield y dijes de goldfield también, muchos les gusta para la suerte, los ojitos, la manito de jansa, amuletos, todo ese tipo de accesorios que la gente le gusta, pues, y lo mandan a hacer a la medida y como quieren, o sea, yo quiero uno con estas medidas específicas y con los dijes específicos, que sea. Perfecto, Maribel, qué gusto tenerte en Misión Posible, qué gusto que estés en Colombia, te has sentido bien, contenta en nuestro país. Sí, sí, muy bien, gracias a Dios. Muy bien, recordemos entonces esas redes sociales tuyas para las personas que nos ven y pues, gracias por estar en este espacio. Bueno, muchas gracias a ustedes, las redes sociales son en Instagram y Facebook arroba macubilluterí y 319-584-9359 en nuestro teléfono de WhatsApp, por allí nos pueden contactar y con gusto le atenderemos. Perfecto, Maribel, es que no quiero que te vayas sin antes decirnos cómo ha sido esa sinergia que haces también con tu esposo, porque él está aquí, no podemos salir todos al aire porque estamos cuidándonos, siempre tenemos todas las medidas de distanciamiento, pero él estaba aquí muy presto, también es un emprendedor, también, ¿cómo te ayuda en el negocio? Bueno, me ayuda en el sentido de los domicilios, me ayuda mucho también, algún material que yo tenga que recoger que yo no pueda porque estoy en casa haciendo algo, entonces él me lo compra, me hace el favor y me lo trae, yo lo pido y él me lo trae y bueno, todos, de verdad, toda la familia ha participado mucho en este emprendimiento y me han ayudado también. ¿Tus hijos gemelos también? También, le venden a los compañeros de trabajo, me hacen publicidad, todo tipo de cosas. Y tu hija mayor que es la mamá de tu nieta, aquí eres tanto, mejor dicho, un negocio familiar, me ayuda con las redes sociales y bueno, ¿te mueves tú en redes sociales también o son más ellos los que...? Ellos son más, yo también, pero no tanto, mi generación no es tanto, pero ellos sí más. Perfecto. También vendemos al mayor, o sea, si quieres comprar al detalle, quieres comprar al mayor, más de seis piezas damos un descuento de 20 o 25% de descuento. Si se animan, si se animan, pues bueno, tanto en collares como en accesorios. Maribel del Valle, nuestra invitada hoy a Misión Posible, gracias por estar en este espacio, siempre bienvenida. Gracias a ustedes, muchas gracias. Y también agradecer a mis otras dos invitadas desde el día de hoy, a todos ustedes en casa, a seguirnos cuidando, a acatar esas medidas que nos deja hoy el gobernador y pues sigan conectados con la programación de Telemedellín. Un abracito para todos. ¡Gracias! ¡Gracias!